Allá le queda para Da Costa, Da Costa abrió por la derecha para Facundo, la tiene Facundo, levanta el centro, viene el centro, Da Costa, gol, gol, Da Costa, gol, lara, chan, que no orinó, de Cerro Largo, el centro que vino desde la derecha, de Nahuel Furtado, el cabezazo cómplice de Facundo, Da Costa, rebotó en defensa y descolocó a Gentilio para anotar a los 28 minutos del segundo tiempo el gol, el gol a la chan, el gol de Cerro Largo, que ahora le gana Racing por 1 a 0. Y había que ir a buscarlo, había que ir a buscarlo, y apareció el juvenil, uno de los de la cantera, en este caso Facundo Da Costa, tras el centro desde la derecha, indudablemente ahora sí, pesó la pelota detenida, el juego por elevación, desvía el balón en un jugurista de Racing y eso descoloca absolutamente a Gentilio, que iba hacia su derecha, el balón que va hacia la izquierda, llega el tanto de apertura y vamos a ver si se abre definitivamente este partido, un aliciente, un estímulo para el equipo Arachán, que lo estaba intentando, equivocándose en los procedimientos, pero que ahora lo consigue, otra vez por aire, en este caso el juvenil Facundo Da Costa. La voz de Medio, fútbol con pasión. Grítelo, pibe, primer gol de Da Costa en este campeonato uruguayo, tres presencias en cancha, 20 minutos, no importa de quién fue el público, lo ovacionó y reconoció a Da Costa. Bueno, habrá que ver qué pasa, habrá que ver en la semana qué pasa, si puede estar también el ráfano, que está algo sentido, todavía se mantiene en el campo de juego. Dejó para Mauro, latine Mauro, Brasil, le pega de surta, recupera Diego Sosa, más atrás para Apueno, la tiene Gastón, bueno, bueno, mandó a la mitad de la cancha, allí donde se viene otra vez Alaniz, arranca Alaniz, Alaniz abrió por derecha para De Los Santos, que marca por ese sector, tras la expulsión de Agustín para ir, tocándola para Mendes, y Mendes para Bueno, y bueno, transita con la pelota, siempre en su campo, el defensa del equipo de Racing, tocándola, o no, para allá, para acá, a ver a quién se la da, la manda nomás para que la reciba De Los Santos, arranca Eric De Los Santos, De Los Santos toca para que la corra Agustín Rodríguez, hace pared Martín Giannoli, corre Agustín, y ya recupera el Rafa, el Rafa dejó para Rabino, Rabino que se juega la personal, le pega por bajo, pero va a recuperar Rivero, arranca Rivero, tres cuartos de cancha, se viene de la punta del medio, sigue Rivero, tira, rebota, y la va a sacar Cerro Largo, allá sáquenla, la saca finalmente Villar, mirá donde anda Villar, en su campo, cruza la mitad de la cancha, allí la tiene, la pide a la derecha Núñez, viene para Nahuel, también viene para Núñez, arranca Núñez, se viene con ella, levantó el centro para Da Costa, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Golazo, golazo a Arachán, que no niró, el centro que vino desde la derecha de Núñez, y llegó Da Costa, Facundo Da Costa, para saludar en el área, y allí en el ángulo, donde no pudo llegar Nicolás Gentilio, anotar el segundo gol personal, 36 del segundo tiempo, Facundo Da Costa, obra y gracia, grito de gol. Y desde los bancos de suplentes, llegó la solución para este déficit, para este endémico problema que en ataque tenía justamente el equipo Arachán, y otra vez Facundo Da Costa, pero qué bien se la puso su tocayo, Facundo Núñez, en la cabeza prácticamente, desvió el balón inatajable para el guardameta Gentilio, y ahora sí, no digo que se cierre el partido con este gol de Facundo Da Costa, pero sí, le va a dar otro panorama, mucho más tranquilidad, para encarar con mayor serenidad lo que resta de este encuentro, esta segunda conquista del juvenil Facundo Da Costa. La voz de medio, fútbol con pasión. Tres presencias, no llega a 30 minutos, pero sí, a dos goles en este campeonato uruguayo, debutando en la red el goleador de formativas de Cerro Largo.